Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Barbaktas, de quien estaba hablando cuando dijo, ella no es la mujer con la que quiero casarme. El apuesto actor Barbaktas ha estado en el centro de la agenda de la revista con una sorprendente declaración que hizo recientemente. Los fanáticos y los medios quedaron impactados por las misteriosas declaraciones hechas por Bhaktas en una entrevista reciente. Especialmente la frase ella no es la mujer con la que quiero casarme provocó una única pregunta en la mente de todos, a quien estaban dirigidas estas palabras. Barbaktas es un nombre que se ha ganado una amplia base de seguidores tanto por su buena apariencia como por su talento, pero siempre ha logrado mantener su vida privada fuera de la vista. Sin embargo, estas palabras que pronunció en su última entrevista generaron muchas especulaciones. En la entrevista, Bhaktas dio una respuesta muy clara a la pregunta sobre el matrimonio de una persona cuyo nombre aún no ha sido revelado. Estas palabras de Bhaktas, que dijo, ella no es la mujer con la que quiero casarme, plantearon dudas, especialmente sobre su vida romántica. Aunque no hay información definitiva sobre a quién se refieren estas declaraciones, considerando las relaciones anteriormente mencionadas de Bhaktas, diferentes teorías comenzaron a circular entre los medios y los fanáticos. Podría Bhaktas, cuyo nombre se ha mencionado frecuentemente con Yamur Yuxel en el pasado reciente, haber provocado muchos rumores sobre su relación con Yamur con esta declaración. O esta afirmación se refería a otra mujer. Si bien esta declaración de Bhaktas se destacó como una de sus raras acciones sobre su vida personal, también despertó una gran resonancia entre sus fanáticos. Se debate especialmente si estas palabras contienen una pista sobre las relaciones pasadas de Bhaktas o son una señal de una decisión seria para el futuro. Según información de su círculo más cercano, Bhaktas concede gran importancia a un tema tan serio como el matrimonio y no actúa con prisas al respecto. Estas declaraciones, que entraron en el radar de los medios, aumentaron el deseo de Bhaktas de obtener más detalles sobre el estado de su vida amorosa y sus planes para el futuro. Entonces, encontró a la mujer con la que realmente quería casarse. ¿O son estas palabras el comienzo de una historia mucho más profunda de lo que los fans creen? Aunque el nombre de Bhaktas se ha mencionado frecuentemente con Yamur Yuxel últimamente, esta declaración ha vuelto a plantear interrogantes sobre el curso de su relación. Bhaktas y Yuxel, quienes supuestamente estuvieron enamorados por un tiempo, fueron vistos juntos varias veces en los últimos meses. Sin embargo, últimamente no se ha compartido mucha información sobre su relación. Aún no está claro si la afirmación Ella no es la mujer con la que quiero casarme estaba dirigida a Yamur Yuxel. Si estas palabras realmente estuvieran dirigidas a él, esta declaración podría ser una fuerte pista de que la relación de pareja ha terminado. Podría ser esta declaración de Bhaktas el comienzo de una nueva era en su vida amorosa. Mientras sus fans intentan comprender los hechos que subyacen a esta declaración del guapo actor, se preguntan qué cambios ocurrirán en la vida de Bhaktas en el futuro. Mientras que algunos fanáticos argumentan que estas palabras solo significan que Bhaktas no está considerando casarse en su vida actual, otros las interpretan como una declaración de que una relación que tuvo en el pasado ha terminado. Después de esta declaración, todas las miradas se dirigieron a Bar Bhaktas. Mientras los medios y los fans esperan ansiosamente el siguiente paso del guapo actor, hay dudas sobre si hará más declaraciones en el futuro. Aún no está claro si Bar Bhaktas dará más detalles sobre sus planes de matrimonio o revelará a la persona real detrás de esta declaración. Sin embargo, lo cierto es que esta declaración puede indicar un importante punto de inflexión en la vida de Bhaktas. En conclusión, las palabras ella no es la mujer con la que quiero casarme parecen haber abierto una nueva página en la vida personal de Bar Bhaktas. Aunque estas declaraciones siguen siendo un misterio, la curiosidad sobre la vida amorosa del guapo actor parece permanecer en la agenda durante mucho tiempo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.